¿Cómo le va, señor? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le está pasando económicamente? Económicamente la vengo piloteando, pero no la estamos pasando muy bien. Ahora, con los aumentos que se vienen en transporte, ¿usted lo va a poder afrontar? Yo, en mi caso, lo voy a poder afrontar, pero lo que pienso, miro para atrás y el 80% de la gente no lo va a poder hacer. Así que todos tenemos que parar el 24 y ir a acompañar los pedidos de los sindicatos, los compañeros de los sindicatos, y para ver si se puede voltear, aunque sea una parte del DNU o el proyecto de ley. Porque todo esto ya lo conocemos, va a haber cierre de empresa, desempleo, baja de actividad para que no haya consumo, van a bajar la inflación, pero a costo de que un montón de gente va a estar sin empleo y pasándola muy mal. ¿Por qué el ajuste no llegó a la casta, como dijo el presidente de la Nación? Porque mintió, porque engañó a la gente, por lo menos a los más jóvenes. Los más grandes son unos pelotudos que lo vinieron en los 90, como yo. Este es el cuarto desembarco neoliberal. 76, 89, 2015 y ahora. Y seguimos haciendo lo mismo, como los viejos pelotudos. Todo eso que el otro día, no sé si ustedes le hicieron un reportaje, hubo otro canal, que estaba por caganafta y no le alcanzaba la guita, dijo, me defraudó Macri, me defraudó este. Bueno, es un pelotudo. Un tipo grande como yo. Mandale saludos a ese. Dale, gracias. Bueno, clarísimo el tema.